Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha causado revuelo en el mundo de las finanzas con su última declaración. Durante una entrevista reciente, Trump advirtió sobre una posible Gran Depresión que podría ser aún más grande y poderosa que la de 1929. La Gran Depresión de 1929 fue uno de los momentos más oscuros de la historia de los Estados Unidos y del mundo entero. Durante esta época, la economía del país se desplomó, dejando a millones de personas sin empleo, sin hogar y sin esperanza. Muchos temen que, si la predicción de Trump se hace realidad, el mundo pueda enfrentar una crisis aún peor. Algunos expertos en finanzas han tratado de restar importancia a las palabras de Trump, argumentando que la economía global es mucho más robusta ahora que en 1929. Sin embargo, otros temen que la recesión económica que ha generado puedan ser la chispa que encienda la próxima gran crisis financiera. El impacto de la declaración de Trump ha sido inmediato, generando una ola de reacciones en las redes sociales y en los mercados financieros. Muchos se preguntan si la advertencia del expresidente es una señal de que algo malo está por venir, mientras que otros están buscando maneras de proteger sus inversiones en caso de que la economía se tambalee. Trump atribuyó esta situación a la mala gestión del gobierno actual y a las políticas económicas fallidas. Según él, la única forma de evitar una catástrofe económica es tomar medidas rápidas y decisivas para revertir la situación. La declaración de Trump ha generado una gran cantidad de reacciones en todo el mundo, desde críticas hasta apoyo. Muchos se preguntan si esta predicción se cumplirá y cuál será el impacto en la economía global. En este momento crítico, es importante que los líderes del mundo trabajen juntos para encontrar soluciones a los problemas económicos. Si no se toman medidas rápidas y efectivas, la advertencia de Trump podría convertirse en una profecía autocumplida. Si cuál sea el resultado final, una cosa es segura. La declaración de Trump ha puesto el tema de la economía en el centro del escenario y ha generado un debate público sobre el futuro de la economía global. Manténganse sintonizados para más noticias sobre este tema en YouTube, donde siempre encontrarán la información más actualizada y confiable. En las noticias de hoy, en este video, hablaremos sobre la política del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y como ha sido etiquetada como una reversión de la mentalidad woke, en lugar de una contención de ella. En los últimos años, la cultura woke se ha vuelto cada vez más prevalente en la sociedad estadounidense. Se caracteriza por un enfoque en la justicia social, la igualdad y la inclusión, así como una sensibilidad hacia las diferencias culturales y la diversidad. Sin embargo, algunos críticos han argumentado que esta mentalidad puede ser contraproducente y polarizadora, y que puede conducir a la cancelación y la censura de puntos de vista opuestos. Es en este contexto que la política de DeSantis se ha ganado el apoyo de muchos conservadores. El gobernador ha implementado medidas que han sido vistas como una reversión de la mentalidad woke, incluyendo la prohibición de la enseñanza del pensamiento crítico racias en las escuelas y la eliminación de los requisitos de máscaras y distanciamiento social en el estado. A pesar de la controversia que rodea a estas medidas, DeSantis ha ganado popularidad entre los conservadores y ha sido mencionado como un posible candidato presidencial en 2024. Sin embargo, los críticos han argumentado que la política de DeSantis es un retroceso en la lucha por la igualdad y la inclusión, y que podría tener un efecto polarizador en la sociedad. Lo que está claro es que la política de DeSantis ha generado un intenso debate y ha sido objeto de una cobertura extensa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Como siempre, les mantendremos informados sobre las últimas noticias y acontecimientos. Entre otras noticias, la administración de Biden ha dado un gran golpe a la industria petrólea al bloquear indefinidamente la extracción de petróleo en millones de acres de tierras federales. Esta medida es parte de la estrategia del gobierno para reducir la dependencia del país en los combustibles fósiles y combatir el cambio climático. La decisión fue anunciada el domingo por la noche a través del Departamento del Interior, y se espera que tenga un impacto significativo en la industria petrólea de Alaska. En concreto, se prohibirá la perforación en casi 3 millones de acres del mar de Beaufort en el Océano Ártico frente a la costa norte de Alaska y se limitará la perforación en más de 13 millones de acres en la Reserva Nacional de Petróleo ubicada en North Slope Borough, Alaska. Esta es una medida histórica que ha sido aplaudida por muchos grupos ambientalistas, pero también ha sido criticada por la industria petrólea y algunos políticos de Alaska. Sin embargo, el gobierno de Biden ha dejado claro que esta decisión es necesaria para proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión también podría tener un impacto significativo en el mercado de petróleo, ya que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Sin embargo, algunos expertos creen que la industria petrólea ya se estaba moviendo hacia fuentes de energía renovable y, esta decisión solo acelerará ese proceso. En resumen, la decisión del gobierno de Biden de bloquear indefinidamente la extracción de petróleo en millones de acres de tierras federales es una medida histórica que refleja el compromiso del gobierno de luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente. Aunque esta medida podría tener un impacto significativo en la industria petrólea, también podría acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable y más sostenibles, entre otras noticias de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran relevancia para el futuro de la tecnología y la seguridad mundial, la inteligencia artificial y su relación con China. Desde hace algunos años, China se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. El país asiático ha invertido grandes sumas de dinero en este campo, convirtiéndolo en una de sus prioridades estratégicas. Sin embargo, lo que preocupa a muchos expertos es la manera en que China está utilizando la IA. El Ejército Popular de Liberación chino se dio cuenta de que la inteligencia artificial tenía el potencial de darle una ventaja insuperable en el campo de batalla. Por lo tanto, comenzó a invertir en la investigación de tecnologías de IA para mejorar su capacidad de defensa y ataque. Esto ha generado preocupación en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde muchos temen que China esté desarrollando tecnologías de IA para utilizarlas en guerras futuras. Además, existe el temor de que China esté utilizando la IA para espiar a otros países y obtener información valiosa de sus sistemas de seguridad. Por esta razón, es importante que los países del mundo trabajen juntos para regular la utilización de la IA en el campo militar. Es necesario establecer normas y protocolos internacionales para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera responsable y ética. No podemos permitir que China determine el futuro de la inteligencia artificial y su uso en la seguridad mundial. Debemos trabajar juntos para garantizar que la IA sea utilizada para el bien común y no para fines bélicos o de espionaje. Si lo hacemos, podremos aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial para construir un futuro más seguro y próspero para todos. Entre otras noticias, donde les presentamos una entrevista exclusiva con la candidata presidencial demócrata, Marianne Williamson. La autora de bestsellers y líder espiritual se postuló para presidente en 2020 y ahora ha lanzado su campaña para la carrera presidencial de 2024, desafiando al actual presidente Joe Biden. En una entrevista con Newsweek, Williamson enfatizó la necesidad de arreglar el sistema económico injusto del país para que los demócratas tengan una oportunidad de ganar. Según Williamson, la desigualdad económica, el cambio climático y la atención médica son áreas políticas clave en las que se diferencia de Biden. La candidata presidencial demócrata argumenta que el actual sistema económico es injusto para muchos ciudadanos estadounidenses y que se necesita un cambio significativo para mejorar la vida de las personas. Si los demócratas no pueden abordar estos problemas cruciales, Williamson cree que le será difícil ganar en las próximas elecciones. Con su campaña recién lanzada, Williamson ya está haciendo olas en la política estadounidense y generando un alto alcance en YouTube. Sus posturas audaces y su estilo de liderazgo único la han convertido en una figura a seguir en la carrera presidencial demócrata. En resumen, Marianne Williamson está luchando por un cambio significativo en la economía y la política de los Estados Unidos. Con su campaña para la carrera presidencial de 2024, está desafiando al actual presidente Joe Biden y llamando a los demócratas a abordar los problemas más urgentes del país. ¿Podrá Marianne Williamson cambiar la dirección de las próximas elecciones presidenciales? Estén atentos para más actualizaciones. Gracias por ver el video.